Esa es la experiencia en el fútbol nacional, Dilan Flores y Leonel Moreira vivirán su primera final con la camiseta de Liga Deportiva La Cualense. Como ellos, en el plantel manudo, el joven de apenas 20 años, Fernan Faerón tendrá la oportunidad de vivir una final nacional. La mayor parte del plantel manudo jugó los partidos de piritonios del torneo anterior ante el club esporer de Diano. La presión siempre va a estar cuando jugás en la liga, ¿verdad? Entonces es algo con lo que ya sabemos, pues, jugar nosotros y el grupo está muy unido. La verdad es que no hay nada fuera de lo normal, el grupo sigue unido, sigue mentalizado en sacar esas finales que tenemos. En el bando morado destacan dos casos. El portero Aarón Cruz vive una de sus mejores campañas y jugará su primera final como guardameta titular del equipo morado. Mientras Manfredo Galde, a sus 18 años, estaría entre los planes de Walter Centeno para los partidos de la primera final nacional para el atacante morado.